Azurro nos propone un style de alto invierno que acentúa la tendencia de la temporada en el cual las hombreras generan una espalda más amplia y el suéter sigue la propuesta de estampas en diagonal que son el hit de este invierno y el suéter sigue la propuesta de estampas en diagonal que son el hit de este invierno ¡Suscríbete al canal!